El fin de semana, como bien decía, fue uno de los hechos, en dos hechos con poco tiempo de diferencia, cuatro muertos. Cuatro muertos. La velocidad, posiblemente el alcohol, puede ser común en ambos casos. Puede ser, digo, porque todavía no están los peritajes finalizados. Uno de ellos, que está el video, que es impactante la imagen, ahí lo estamos viendo, fue lo ocurrido en la General Paz. En la avenida General Paz, el que va adelante es un taxi, van dos hombres, 54 y 55 años, los dos adelante. Y un auto que viene detrás, un auto deportivo, un Ciroco, que es de Volkswagen. Sin ningún tipo de maniobra de esquivar, porque no se ve, no se vislumbra que haya volanteado algo. Todo lo impacta a una velocidad, obviamente, muy superior a la que transitaba el auto en donde perdió las vidas dos hombres. Y ese auto era conducido, el que impacta, por un futbolista, ex jugador de Boca, Zárate de apellido, que jugó en varios equipos, que ahora estaba libre desde hacía un par de meses, algunos meses, estaba buscando equipo, un muchacho muy joven. Está detenido, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, por recomendación de la defensa. Se negó a declarar, hay un juez que interviene en la causa, que es el juez Guillermo Rongo. Supongo que tiene que definir en las próximas horas si lo excarcela o no. Supongo que va a ser el planteo de la defensa. Y se viene todo un debate con este tema. Puede ser un homicidio simple con dolo eventual, 8 o 25 años, o es un homicidio culposo agravado, cuya pena máxima es de 5 años. Va a ser el debate, el gran debate, de este caso que se suma, lamentablemente, a muchos otros que tienen como víctimas, a gente que se movilizan en vehículos, o peatones, o motociclistas. Y un dato más, antes de comenzar con, analizar este tema y comenzar con la entrevista. Las automotrices, ¿cuándo van a ser autos para que sean parejos, que le den chances de vida a todos por igual, o más o menos? Hay autos, como ese auto en el que iban las víctimas, que son unas porquerías. En materia de seguridad estoy hablando. No tienen airbag, no tienen la más mínima medida de seguridad. Si el taxista iba en otro auto, tenía otro auto, un poquito más caro, quizás, no lo sé, quizás el resultado hubiese sido distinto. Esto no justifica en lo más mínimo la actitud y lo que hizo el conductor que generó la tragedia. Eso es una cosa, pero sacando ese tema, hay autos que son mucho más peligrosos, porque son más baratos. Porque no invierten en seguridad, lamentablemente, ¿no? Y de ese tema muy poco se habla. Está Rodolfo Aque, el letrado que patrocina al protagonista del incidente. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitarme. Buenas tardes. ¿La discusión va a ser en torno a la calificación, como decía Paulo, o cuál es su posición al respecto? Por ahora la calificación es homicidio culposo. Hoy Zárate no prestó declaración, mitad por consejo de esta defensa y mitad porque no se encontraba en condiciones anímicas de explicar lo que pasó. El juez hasta humanamente le ofreció a Zárate suspender la indagatoria porque vio que no se encontraba en condiciones de poder dar una versión de los hechos. Entendemos como defensa de que, y viendo lo que ven ustedes, que es lo que hay hasta ahora nada más en la causa. No hay pericia alcoholemia, nada todavía. No hay alcoholemia, hubo extracción de sangre, se están esperando los resultados para ver si hay restos de alcohol o de drogas en el cuerpo de Zárate. ¿Es cierto que se negó a hacerse dosaje? No, no, él lo que, la primera vez que fueron alrededor, el accidente fue a las 5 de la mañana, a las 6 y pico, a él lo llevaron inmediatamente para el hospital. Los médicos, él no se enteró, pero los médicos no permitieron que le hicieran el dosaje porque no se encontraba en condiciones. Los médicos, no él. Los médicos. Pero sí le extrajeron sangre. Hora después, fueron, y a él se está enterando que había fallecido dos personas, y ahí le agarró una crisis de angustia y de llanto, y ahí sí él se negó, porque estaba... ¿Eso en el hospital? Eso en el hospital ya. Ah, en el hospital. En el hospital, no en el lugar, y después le pidieron, era compulsivo, pero le preguntaron si se oponía a que le trajeran sangre y le dijo que no. Sí, sí. Bueno, el resultado se va a conocer, de todas maneras. Sí, se va a conocer. Como sea, se va a conocer. Sí, sí. O sea, con ese video va la indagatoria, así el relato que fue lo que pasó. Con ese video nada más. Es lo que hay... Creo que no es poco, digamos, ¿no? No, no, a ver. Lo que hay en el video es una embestida de parte de él, al auto que iba circulando adelante de él. Lo que no se ve, lo primero que hay es que él va de frente al choque. Es decir, si estaba ese auto, un camión o un bloque de cemento... Le pegaba. Le pegaba. Entonces, no es que él estaba corriendo una picada, no es que estaba... No, porque no había otro auto. No hay otro auto, no hay maniobras temerarias, no había consumo de alcohol adentro del auto, no iba con otros amigos que lo iban alentando. Iba solo, ¿no? Iba solo. ¿Cómo se explica entonces que haya pasado? Es lo que estoy esperando. Hoy no le pude preguntar porque era revolver el cuchillo en la herida. Ahora, doctor, discúlpeme, yo le imploro que no se lo tome a mal. No, jamás. Pero tres veces, y lo entiendo porque usted lo patrocina a Zárate, hablamos del estado anímico de él. Y uno piensa que, bueno, seguramente estará atravesando una situación muy dificultosa por lo que ha ocurrido, pero peor la deben estar pasando las familias. No, sin duda, no hay mucha comparación. Esto es una tragedia con mayores consecuencias para las dos familias que para Zárate, sin duda. Lo que pasa es que también podría ser una persona que no le importara lo que le pasó. Un indolente, claro. Un indolente, que no es el caso de Zárate porque él es una persona con mucha participación en las iglesias evangélicas. Él y la familia. De hecho, hoy después de la indagatoria se reunieron a orar entre ellos. Un segundito que pudieron verlo, que le permitió humanitariamente el juez. Pero comparado esto con lo que están viviendo los familiares de los fallecidos, no, no tienen ni punto de comparación. ¿De qué se acuerda Nahuel? ¿Qué le contó usted? No llegué a preguntarle de lo que se acuerda porque estaba en una situación de congoja y de angustia y de llanto. Que la verdad que solamente abrazarlo, darle ánimo, cumplir con el rito que es... ¿Sabe de dónde venía? ¿De dónde venía? No sé. Porque realmente, en eso le tengo la razón, es raro el accidente. Va derecho, pudo haber sido un camión y la víctima de él. Es directamente... El acto reflejo de... No hay acto reflejo de... ¿Pero se puede haber dormido? Dormido o totalmente borracho, no lo sé, no lo sé. O sea, ni siquiera tiene el acto reflejo de cuidar su propia vida. No, no, porque le pega directo. Porque todos tenemos, en un accidente, tendemos a corrernos. Si estaba muy alcoholizado, hubiese venido zigzagueando el auto. Eso me llama mucho la atención. O sea, quizá, después aparece cinco puntos alcohol, no lo sé. Me llamaron del club atlético de Tucumán, que me van a enviar una nota para el juez, para decir la clase de jugador que es. De Boca Juniors, donde desde los 13 años estuvo en Boca hasta los 23. Y de Unión de Santa Fe, donde también jugó. Entonces, desde los clubes, para dar la clase, y compañeros de él que van a presentar cartas en el juzgado para decir que es una... ¿Eso de qué sirve, Doc? No, es para... A ver, jugador de fútbol, a la noche, madrugada, accidente... Alcoholizado. Alcoholizado, es un loquito que está por la vida. Y es totalmente lo contrario, que le ha tocado esto, que habrá que ver por qué y demás. Pero, por lo menos para demostrarle, para que sepa, el juez no sabe a quién estamos juzgando. Pero, si es, no sé, garrincha, o si es una persona normal que ha tenido esta desgracia en su vida, con la cual va a tener que convivir toda su vida. Ustedes como defensa, ¿cuál es la estrategia? La verdad, porque en este caso, estando el video, la estrategia, la verdad, a ver qué fue lo que pasó. Si no puede cambiar mucho lo que se ve. Que no va a cambiar mucho. Pero, sí, voy a hacer una reflexión respecto a las medidas de seguridad que no tienen nada que ver con el accidente. O sea, me corro, porque yo cuando vengo a los programas de televisión, y Pablo, a veces, en esto es llamar a la concientización de la sociedad argentina de la cantidad de accidentes que tenemos, porque Ságrate me podría haber chocado a mí. Vamos a empezar. Entonces, pero las medidas de seguridad de los autos, el taxi, que no tiene nada que ver en la responsabilidad. La responsabilidad es Ságrate que lo enviste, para que quede claro. Pero tiene un, si ustedes ven la foto, yo que estuve, tiene un tanque de gas, que cuando lo choca, es un bloque de concreto, por otro lado, que envistió a las dos personas que viajaban, y quedó el baúl con el asiento del conductor, y el tanque de gas en el medio. Es decir, como en toda tragedia siempre hay una concatenación de hechos, ¿no es cierto? Y de circunstancias fortuitas, pero la falta de seguridad de ciertos autos, lo que acaban de decir ustedes. Les hago una pregunta a ambos, ¿por qué? Tal vez hay algo que no vi, por eso le pregunto y les pido perdón si ocurre un error. ¿Por qué dicen que no viene zigzagante? Porque yo lo único que veo en el video, abajo, no sé si lo podemos ver, Fer, es solo el momento del impacto. Viene el último tramo, fíjate que viene directo, viene derecho. Pero por los videos anteriores, ¿de acuerdo me contó? Ah, ok. Me contó una fuente, viene derecho. Ok, eso es lo que no... Además, si bien son unos centímetros, ahí deben ser unos 20 metros, tampoco hay una maniobra de esquive o actitud. No, pero es la última, es la última, es la última, es la que tendría que venir yendo de un lado para otro. Si ves un auto adelante, hay un movimiento, aunque lo choques, en este video no se ve ningún tipo de movimiento. Y lamentablemente sigue siendo lo más peligroso que hay en la calle, es el tránsito. Llevo siendo 25 años de policial y me pasan la vida familiar que me preguntan... ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés mucho de policiales? Lo que no es cierto. Debes tener mucho miedo cuando tus hijos salen. Hablando de los delitos delincuentes. Y la verdad, sí, pero yo le tengo mucho más miedo a los hechos de tránsito que la inseguridad común. Sí, más inseguridad vial, decís. A ver, si vas... Sí, lo que es inseguridad vial. Claro. Si vas a las estadísticas, es más probable que te choquen, que te roben a punta de pistola. No quiere decir que hay menos delitos, un montón de delitos. Exacto. Pero hay mucho más inseguridad vial en nuestro país que inseguridad delictiva, de delincuentes a mano armada. Doctor, la última. ¿Piensa que cuando pueda encontrarse con Zárate la idea es que declare y que cuente todo lo que se acuerda? Sí, claro. Vamos a pedir una ampliación de la indagatoria. ¿Pides carcelación también o no? Sí, sí, por supuesto. Por la calificación legal entendemos que corresponde. Lo que pasa es que Zárate, desde que fue aprendido el día de ayer, estuvo cuatro o cinco horas en el hospital, de ahí lo llevaron a la comisaría, y yo entiendo que requería cierta contención médica por el estado que llegó hoy, ¿no es cierto? He hecho una piltrafa y desgarrado, reitero. ¿A él no le pasó nada? Nada. Nada. Podríamos estar hablando de tres víctimas por el impacto del choque, uno cree que ahí hubo tres víctimas fatales, no tuvo nada, más que algunos magullones, pero no más que eso. Así que vamos a brindar la versión de lo que pasó, asumiendo la responsabilidad, porque también conozco a Zárate y sé los valores que profesa, así que no es que va a venir a mentir, y no puede mentir mucho, pero podría, siempre se puede mentir, porque mentir después que uno le crea no lo descubran, pero no, va a venir, va a prestar declaración, estamos viendo a ver a dónde lo han trasladado, que en el transcurso de la tarde vamos a saber, lo vamos a ir a ver y vamos a pedir una ampliación de indagatoria. Y como siempre, agradeciéndole a ustedes, pero llamando a la reflexión a todos los argentinos de esta tragedia, que es para toda la vida, para él, pero mucho más para los familiares de las víctimas. Así que los argentinos debemos tener, empezar a tomar ciertas precauciones. Gracias, doctor. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias.